Con el objetivo de reconocer la importancia de proteger y promover las lenguas maternas como parte fundamental del patrimonio cultural de la humanidad, la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos organizó un encuentro en Jonacatlán, municipio de Metlatónoc, donde participaron los 19 municipios de la región de la montaña como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Durante los tres días se llevaron la ponencia de conferencias, muestras gastronómicas y elementos culturales, donde también asistieron 16 representantes de la lengua MEPA, destacó el titular de la Secretaría, Páfilo Sánchez Almazán. También en ese marco, el día martes 27, vamos a iniciar el diplomado de certificación y profesionalización de nuestros autores e intérpretes de las cuatro lenguas en coordinación con el INAL y el INPE. Sánchez Almazán mencionó que a pesar de que varias lenguas están en riesgo de desaparecer debido al proceso de asimilación cultural y discriminación con el apoyo del gobierno del estado, se busca fortalecer el náhuatl, nepa, tunzabi y el amusgo. Y también en el próximo día vamos a dar inicio con los cursos básicos de las cuatro lenguas indígenas en la capital y en Tlapa y Ometepepa para efectos de seguir fortaleciendo nuestra lengua materna. Por supuesto, todo esto es derivado de las indicaciones que me ha dado la maestra Ebeni Salgado Pineda de darle más apoyo y fortalecer, en este caso, nuestras lenguas indígenas. Las actividades se realizaron en coordinación con la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Guerrero y el Gobierno Federal a través del INPE, Oficina de Representación de Guerrero, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas Inali y el Ayuntamiento Municipal de Metlatónoc en coordinación con el Comité del Fuego Ancestral de la Lengua MEPA. Virgilio Gil, RTG Noticias.